Joan Sebastián parece ser que no estaba enfermo como había argumentado para no cumplir con los tigres del norte en su gira de los tres ya que lo demandaron por cancelar los conciertos en los Estados Unidos porque ahí está, fíjense ustedes, esto ocurrió anoche nada más en un palenque de Guadalajara, muy recuperado, dicen que en realidad el poeta del pueblo está molesto y que está un poco celoso de los tigres del norte Buenas noches Que quiero ser todo lo que te guste, diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste, quítame o ponme lo que quieras